¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Pues aquí está el volcán Villarrica. Este, bueno, ha tenido una serie de actividad importante y aquí vemos el material piroclástico alrededor del cráter. También vemos cómo hay un incendio. Este, ¿dónde se reporta? En China, ¿no? Eso es en China. Ahorita vamos a dar los detalles de esto, pero ya se hablan de dos personas heridas y posiblemente fallecimientos. También, por otro lado, vemos a los árabes bailando payaso el rodeo con los mexicanos. Y bueno, pues esta es de las imágenes que se viraliza hoy en Qatar. Bastante divertidos, que se las están pasando aún y que no haya cheve. Parece que sí es posible, pero hoy una de las caras, uno de los rostros que vamos a analizar a cañón, está un poquito grande la foto. Vamos a checarlo un poquito. Es este personaje. Este personaje es muy interesante para hablar de la reunión secreta que tuvo China con Estados Unidos y que cambia, cambia todo lo que está pasando últimamente en el tema geopolítico. También, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, aquí estamos viendo a un periodista estadounidense que el día de hoy, él manifiesta que no le permitieron entrar a un juego en Qatar por traer la camiseta que trae, que trae un arco iris. Yo pensé que era por el gorro. Pues yo lo hubiera tenido por el gorro. Sí, yo lo hubiera dejado pasar, pero por el gorro, la verdad. Bueno, vamos a la información. ¿Qué está pasando el día de hoy? Vamos a empezar. Muchas gracias por las que están compartiendo el video. Vamos con eso. Oigan, pues en noticias internacionales se descubre, esto revelado por los medios estadounidenses, que hubo una reunión entre Estados Unidos y China. Y esto fue previo. ¿Se acuerdan que hace unos días Biden y Xi Jinping se reunieron y que, pues básicamente esto fue una gran señal de que ya los Estados Unidos y China no iban a estar siendo tan duros entre ellos? Entre esta retórica muy belicista, ¿no? De que te pongo más aviones, yo te pongo más y así. Sí, que se iba subiendo, iba subiendo de nivel. Iba subiendo de nivel y de repente todo amor y paz. Pues es que hubo una reunión previa con este señor que mostramos. Es un empresario. Él se llama Maurice Hank Greenberg y él es el dueño, el CEO de IGB, que es la, esta, ¿cómo se llama? De seguros. Ajá. La de seguros, bueno. Él es el mero mero de AIG, AIG. El de AIG, American International Group. Y entre otros muchos negocios, un millonario de Estados Unidos, ya algo mayor, tiene 97 años, imagínate. Ya está grande. Ya está grande. Tiene 97 años, pero fue a la reunión. Él es uno de los pocos extranjeros que han recibido condecoraciones en China. O sea, lo tienen, pues los chinos bien arriba porque este empresario de origen judío americano tiene un, vamos a decir, una gran, gran conexión con China porque él es el que logró que China entrara a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, este empuje que le dio a China, pues básicamente es uno de los puntos más importantes para que China sea la de hoy, la que conocemos ahora. Entonces, tiene una gran historia con China y es estadounidense. Entonces, Joe Biden, pues le manda a esta reunión con este señor y como que China lo toma muy bien. Como que dice, ábrale, o sea, ya me estás entendiendo. Yo lo que quiero es hacer negocios. Yo lo que quiero es, pues, que, ¿no? Que continuemos con ese tema. Y yo sé que la retórica militar de Estados Unidos va a seguir avanzando y va a seguir diciendo, no, es que es un riesgo. Pero es que también tienen que hacer negocios y son dos países que están súper unidos y que si esto no se entiende, pues va a ser complicado para ambos países. Entonces, esta reunión, ¿qué se sabe? Lo que se reporta por parte del Wall Street Journal, que es el que saca esta noticia, porque esto sucedió una semana antes de que este Biden se viera con Xi Jinping. Digamos que es el pre para la reunión. Digamos que la reunión del presidente nada más es para que la vean, para que se haga oficial, que China, China, que China y Estados Unidos ya se están llevando en un nuevo capítulo. Ya vamos a darle cortón y punto aparte, ¿no? Lo que estábamos pasando entre Estados Unidos y China. Y, pues, bueno, se empieza este nuevo capítulo y se manda a esta delegación a lo que es Wall Street, donde varios, un grupo de personas escogidas también por este señor Maurice Greenberg, pues se reúnen y se dice que han pasado tres años que no había habido una reunión de este nivel en Estados Unidos. Es una reunión, pues, que era esperada y que debe ponerle nervios, yo creo, a el mismo Vladimir Putin, porque, pues, al final China ha sido muy fría con Rusia. Sí mantiene esta idea de que hay una fuerte relación, porque a China le conviene tener una buena relación con Vladimir Putin, obviamente con Rusia, pero también le conviene tenerla con Estados Unidos y esto es lo que se está viendo ahora. En el 2001, como les digo, el señor Greenberg fue clave en la época de Clinton para que Beijing, China, fuera parte de la Organización Mundial del Comercio. A partir de ahí, pues, China ya venía con mucho empuje, pero a partir de ahí, digamos que, pues, ya entra a otro nivel, ¿no? Y, pues, esto, el hecho que vaya esta persona y que vayan gente como especialista en el tema, creo yo que fue muy bien visto. Dice, las reuniones con la contraparte estadounidense habrían tenido lugar los días 10 y 11 de noviembre en la sede de CB Star, con 13 participantes por cada grupo. La preocupación por esta espiral ascendente sobre el tema de Taiwán, la guerra de Ucrania, el programa nuclear de Corea del Norte, todos estos problemas habían hecho que la relación fuera cada vez más fuerte, más negativa, y esto cambia, por lo menos por ahora, cambia un poco esta relación, ¿no? Exactamente, al menos da como una posibilidad de que esto ya empiece a marchar más positivo de ese lado, ¿no? Exactamente, un respiro en ese tema, por lo menos, y, pues, no puedes estar como generando demasiadas tensiones por todos lados. En una de esas se te sale el control y creo que por ahí están empezando a cambiar las cosas, a tomar otro camino. Ahora, si llega a entrar Donald Trump, si llegara a entrar un republicano que la traiga mucho contra China, pues también esto podría volver 10 pasos hacia atrás, todo lo que pueda avanzarse ahorita, ¿no? Exactamente, pero digo, también lo interesante de este señor, que es de Maurice Greenberg, es que él también es partidario de los republicanos, o sea, él le da el equilibrio. Le da el equilibrio, pues, a final de cuentas, hay personas que están detrás del poder, que generalmente no conocemos los civiles, ¿no? Que a veces tienen mucho más poder que los políticos. Exactamente, y ahí se ve. Ahí se ve. Vamos a otro asunto importante. Pues bueno, Ucrania empezó a movilizar a los ciudadanos que viven en la zona de Kherson, de Mikolaiv, por el fuerte invierno que ya ha empezado, bueno, de hecho ya hay áreas en Kiev que ya están completamente con nieve, lo vimos en las imágenes cuando fue el primer ministro del Reino Unido a saludar al presidente de Ucrania, Zelensky, que ya se veían las nevadas, ¿no? Las primeras nevadas. Y pues bueno, por esto mismo, Ucrania ha empezado a movilizar a lo que son sobre todo prioridad ahorita, niños y ancianos y mujeres a otras zonas de Ucrania, donde tendrían asegurado calefacción, electricidad y agua para que puedan sobrevivir el invierno. Bueno, de hecho, el día de hoy la ONU hace un llamado a la difícil situación que van a vivir muchas familias en Ucrania este invierno. Hoy comentábamos en la mañana que ya se advertía de potenciales apagones. El mensaje que habla Vladimir Zelensky el día de hoy era pues como para inspirar y darle fuerza a la gente, porque decía la gente quiere libertad, no le importa si va a pasar frío, no le importa si va a pasar hambre. O sea, de que ya son un chorro de cosas que yo sentía estaba como adelantando esto que está pasando ahora. Es inevitable que se hagan este tipo de movimientos, porque al final no va a haber posiblemente para esa zona un invierno fácil, la verdad. O sea, sí es un país que tiene muchos alimentos, que incluso nutre África y nutre otros países porque pues tiene la capacidad, pero al mismo tiempo cuando no tienes energía, cuando no hay calefacción, cuando no hay comunicaciones, pues así se vuelve muy complicado, porque los suministros no están llegando a esa zona. Entonces, movilizar a la gente se me hace interesante. Ya estamos a punto de ver en estos próximos días, horas, una nueva serie de combates en la zona de Donbass, que ahí se va a poner más intenso, eso es lo que se cree por lo menos, por los movimientos que se están dando ya en Lugansk. En estas últimas horas se dieron confrontamientos, dicen de los más duros en esta guerra, en este conflicto. Y esto pues apenas está empezando, digamos, la parte dura del invierno. Apenas están llegando las primeras nevadas y esto pues va a estar fuerte, va a estar intenso, me parece. Bueno, y según los proveedores de energía, es muy probable que va a haber buenos siglos apagones hasta marzo. O sea que de verdad que está muy complicado. Ya había comentado Pepe esto del 50% de las instalaciones energéticas destruidas en el país. Y bueno, cada vez se hacen más como planeación de cuándo va a haber luz, de que tal hora, tal hora y ya se acabó. Entonces, pues bueno, esta es la situación para ciertas zonas donde pues si siguen los ataques es más complicado arreglar, porque ya hablamos que Kherson básicamente es complicadísimo. Nada más llegar ahora a arreglar lo que dejaron los rusos va a ser imposible. Va a ser complicado. Vamos a otro asunto importante. Bueno, funcionarios rusos están ahora mismo pues en medio de temores de que Ucrania pueda lanzar una operación para liberar Crimea. Y es que ya son varias las señales que se están dando por ahí. La primera señal que yo vi o que creo que es la más importante que se entienda es cuando empezaron a llegar explosivos, ¿te acuerdas? En diferentes zonas de Crimea, ¿no? Y así nada más de repente explotó una área donde tenían armas. Y decían los rusos, no, es que pues fue un error. A nosotros nos explotó. Y los ucranianos, mira, callados. No decían nada. Y otra vez, otra zona de Crimea, otras explosiones en una base militar. Pero luego después, ya como la tercera, fue cuando explota parte del puente que une Rusia con Crimea. Dije, no, esto ya no es casualidad. Ya son tres ocasiones. Y ahora, pues ya lo dicen abiertamente. Se sabía que dentro de Crimea hay grupos también, pues que están en pro de Ucrania. O sea, no todos son prorrusos en esa zona. Y la gente que quedó ahí como en medio, aparentemente estaba boicoteando. Entonces, ahorita ya no es nada más ese potencial boicot que se está dando, sino que ahorita estamos viendo que abiertamente dicen los ucranianos van para allá. Ahora, Rusia parece que también lo está entendiendo así, ¿no? Exactamente. Un diputado ruso, Andrey Gurulov, dijo este domingo en Moscú, que, bueno, hablan de la eminencia de que esto sucede en Crimea. De hecho, pues ya se ha hablado de dos fechas. Nosotros les contamos que exactamente quién era, pero uno de los altos militares decía diciembre, finales de diciembre. Y el otro día, un alta funcionario que se llama Tamila Tacheva, también de Ucrania, decía recuperar Crimea entre primavera o verano del próximo año. Hay estas dos posibilidades que se manejan. Pero bueno, el día de hoy, Andrey Gurulov, asegura que, bueno, esa zona es de Crimea, digo, es de Rusia, y que no se los van a quitar, que sería un algo demoledor, pero que Ucrania recibiría, pues, un ataque bastante fuerte si lo llegara a intentar. Y, pues bueno, según este personaje, dice que básicamente Crimea no tiene la posibilidad, bueno, Ucrania, perdón, no tiene la posibilidad de quitarles Crimea. Bueno, pues ahí está. Este es el diputado este que tiene una foto como gigantísima, que no me deja, no me deja ser la chica. Tiene baby face. Ahí está. Bueno, este señor, este es el diputado que ha estado lanzando esta comunicación. Al final, pues, lo que pase de aquí a los próximos dos, tres meses, es lo que, esa va a ser la realidad, porque yo la veo bien difícil. No la veo imposible, pero la veo bien difícil. Es que sí, que consigan en Crimea. Sí, consigan en Crimea, está bien complicado, porque todavía les faltan muchas luchas. En la zona de Donbass, en la zona de Lugan, o sea, son, este, pero sería como en el imaginario al menos, como que lograr eso sería lograr, pues, una invasión que empezó hace ya más de una década. Exactamente. Sería como quitar un cáncer de raíz. O sea, están de acuerdo que el hecho de que lo hayan dejado, estar tanto tiempo, desde el 2014 desde Crimea, y toda la zona de Donbass, porque toda esa zona, constantemente había peleas con guerrillas. El hecho de que los hayan dejado ahí, pues, es dejar la posibilidad de que sucediera. Pero en aquel tiempo no había forma de. Sí, claro, en aquel tiempo era una ucrania muy limitada. Exacto. Vamos a otro asunto importante. Oigan, bueno, cambiando de tema, vamos con esto de China, ¿no? Sí, aquí vemos, se ve interesante como China, como dijo Pepe, pues, con Rusia de repente sí, somos amigos, entre comillas, podemos hacer negocios, pero bueno, el día de hoy China ya firmó un acuerdo de gas de 27 años con Qatar Energies, hablando del rey de Roma, y este acuerdo de 27 años para suministrar gas natural licuado, de Sinopec de China, es el acuerdo más largo hasta la fecha, este, entonces, pues, interesante, ¿no? O sea, ya la cuestión con Europa empieza a buscar el reemplazo en cuestión del gas ruso, que bueno, Rusia solía representar casi el 40% de las importaciones del continente, entonces China, pues, ya busca a otros proveedores. A otros proveedores, eso es muy claro, y debe tener preocupado a Rusia, supongo, por otro lado, el día de hoy, pues, hay una decena de fallecimientos, esto en una fábrica, ¿no? en una fábrica que se reporta en China, ¿no? Ya, también últimamente mucho incendio, ¿no? Este, entre varios incendios en China, varios incendios en Rusia, eso me llama la atención, dice, se produce un incendio en la zona de alta tecnología de la ciudad de Aniang, provincia de Henan, esto según los informes de los reportes estatales, 36 personas han muerto y dos han desaparecido, fíjense, dice, después de un incendio en una fábrica en el centro de China, según los medios. Este incendio ocurrió o empezó a las 4.22 de la tarde, en Kayinsan Trading Co. y LTD, en el distrito de Wenfeng, que le llaman la zona de alta tecnología, como dijo Pepe, y dice, después de recibir la alarma del destacamento de bomberos municipales, envió inmediatamente fuerzas al lugar, las unidades de seguridad pública, respuestas de emergencia, administración municipal, suministro de energía, acudieron al lugar al mismo tiempo que llevaban a cabo trabajos de rescate y manejo de energía y manejo de emergencias. Según esto, ya hay detenidos, o sea, también aparte de este asunto hay detenidos, pues al final hay sospechosos de que esto pudiera haber sido provocado. Entonces, sí, pues hay que ver, dice las autoridades, dijeron que los sospechosos criminales, así dice, habían sido detenidos en relación con el incendio, pero no proporcionaron más detalles. En varias ocasiones también se dice que hacen o provocan incendios para el tema de los seguros, no sé en este caso, pero sí ha habido incendios importantes en estas zonas industriales. Entonces, vamos a ver qué se dice. Dice, el año pasado hubo una explosión de gas que mató a 25 personas y redujo a escombros varios edificios en la ciudad central de Cheyenne. En marzo del 2019, otra explosión en una fábrica química de Shenzhen, ubicada a 260 kilómetros, que se nos tocó reportar a nosotros, que habría matado a 78 personas y devastó casas en un radio de varios, pues imagínate. Bueno, ahí está el asunto. Vamos a otro tema. Bueno, el día de hoy, Pepe les comentaba de un empleado importante de Francia, ¿no? El presidente de Twitter en Francia. En Francia, sí. Pues bueno, el día de hoy también se reporta que Elon Musk sigue con la purga de empleados y ahora ha despido al personal del área de ventas, imagínense. Ha despido a más trabajadores de Twitter en el de áreas de ventas de negocio de la red social a partir del domingo por la noche, recortando aún más el personal, el personal que ya, bueno, tiene cortes o recortes y recortes. O sea, de verdad, impresionante la corredera en Twitter. Así es, ¿no? O esta limpia va a ser su peor desastre, ¿no? En cuanto a la red o a lo mejor, en efecto, estaba demasiado sobre, ¿cómo se llama? Tenía demasiado sobregasto, ¿no? Y a lo mejor, pues le funciona. Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Dios es. Se arriesgó, ¿no? No cualquiera se avienta un gasto de 4 mil millones y deuda y se pone, pues públicamente a correr tanta gente. O sea, no va a ser complicado. Mucha gente, pues, este, se ha estado quejando de este tema, pero la realidad es que Twitter se ha disparado en usuarios. O sea, entonces, sí, están desconfiados. Los clientes desconfían de las nuevas políticas. Mucha gente está renunciando, ¿no? Eso ya lo estamos viendo. Entonces, no, fácil, fácil, obviamente no va a ser, porque ahí va, dentro de todo esto, lo más importante, que es la credibilidad de esa red social. Y si la gente ya no cree en eso, pues se va a salir, pero no está pasando eso. Están dando más gente, entonces, piensa. Bueno, nada más para que se den una idea de cuánta gente ha sido despedida. El contador ahorita interno, actual, de Twitter, de cuántos empleados son, se lee 2,750 personas. Antes de Elon eran 7,000. ¿Y cuántos lleva este Sacco Zuckerberg? Corrió 11,000, correo. 11,000, ¿verdad? Sí, pero ellos lleva muchísimo más. O sea, que ha corrido mucha más gente, este Zuckerberg, y casi nadie habla de eso. No, porque, este, yo creo que, es que también es la red más grande, es la que más empleados tiene. Entonces, en porcentaje, no sé si realmente. pero ¿qué por del porcentaje? Son personas, ¿verdad? Son 11,000 personas contra. Bueno, pero es que les dio tantas cosas que yo creo que nadie se quejó. no, yo creo que la traen contra Elon Musk. O sea, sí, sí, claro, o sea, a los medios les gusta tirarle mal a una. Este, o sea, ya se aburrieron, porque antes era con Zuckerberg, ¿no? Y ahora, y la tiraban, y tiraban, y tiraban, ahora es tirarle Elon Musk, ¿no? Pues digo, también, esa es la realidad, o sea, se pone de moda un personaje, este, hasta ahorita, pues no le ha funcionado aparentemente, pero no para saberlo, así que veremos con el tiempo. Regresó este Trump, y Trump, sí, regresó Trump. ¿Sí regresó? Decía el otro día Hellboy, ¿te acuerdas? Decía, es como ya estar aceptando que esa red está sobre ti, ¿no? Y pues con el ego de Donald Trump, él para él, él está sobre esa red, ¿verdad? Ese es como el concepto, yo creo que, y sí, y yo creo que en la lógica trumpiana, pues hizo bien en no regresar, o sea, en su lógica, ¿verdad? Muchos que han regresado últimamente, comediantes que habían cancelado y cosas así. Regresó Kanji. Este, ajá, regresó, muchos de ellos ya regresaron y empezaron ya a comentar y todo, pero Kanji, no sé, fíjate, sí, pero la verdad es que como quiera, pues este, la mayoría así les vale y regresan y empiezan. Y se agarró este, lo más por cierto, poniéndole tweets a este Trump, como para que, como para que regrese, ¿no lo has visto? O sea, le ha picado el buche. Sí, ¿no lo has visto? No, no lo he visto. o sea, haz de cuenta que pone este, una monita así como súper sexy con, y en el trasero le pone un, el logo de este, de Twitter, ¿sí? Y pone a un sacerdote, que se supone que es Trump, que está así como siendo tentado por, por Twitter y así. Bueno, se la pasa haciendo memes, ¿no? Básicamente. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Hace rato les mostramos esta imagen, a ver si aparece, ahí está, esa es la cuenta oficial de Grandwell, es un periodista, ¿es inglés o no? Es inglés, es de Reino Unido, sí. De Reino Unido, y bueno, pues los jugadores ingleses, Ah, no, es estadounidense. Los jugadores ingleses iban a traer una bandita, bandita, con el color, los colores del arco iris, Sí. Y a la mera hora, la FIFA, unas horas antes, lo prohibió. Dijo, prohibido traer este, este tipo de cosas. Y, y entonces, como que llegaron a un punto medio de un acuerdo de decir, ok, sí pueden, pero nada más si es contra la discriminación, es lo único, ¿verdad? O sea, la discriminación en lo general, ¿verdad? Entonces, pues es lo que se pusieron, a la mera hora, sí desistieron, los convencieron de que, pues si fuera un tema más general, porque ya ahí sí iba a ser un tema como muy directo contra ese país, básicamente, ¿no? Entonces, como que, pues fue el punto de acuerdo, pero este periodista sí que se lleva esta camisa, ¿no? Con esos colores así, y bueno, pues le dijeron que sí, por favor, pues que no, ¿verdad? Exactamente, pues pasó, digamos, es un momento pesado, ¿verdad? Pero obviamente también lo hace, a ver qué sucede. Sí, pero no será por el sombrero, yo insisto que, yo creo que fue por el sombrero, varias periodistas y periodistas sí traían la esta y no le dijeron nada. No, bueno, es que le dijeron específicamente la camisa, ¿verdad? No, no estamos a los, no, no, me refiero que varios traían también los arcoiris puestos, otros periodistas también ahí en el mundial y no le dijeron nada. Pues no sé que tengan media parte del arcoiris, ¿verdad? No, yo digo que es el sombrero, pero. Bueno, esto sucedió en el estadio Ahmad Bin Ali de Qatar y bueno, él dice que el guardia de seguridad le dijo que la camisa no estaba permitida, luego le quiso arrancar el celular de la fuerza de las manos mientras tuiteaba y ahí lo tuvieron detenido por 25 minutos, le dijeron que se quitara la camisa, que la gorra se la podía dejar, que eso no importaba. Así le dijeron que se quitara la camisa, lo que sí es cierto es que le dijeron que se quitara la camisa, que tenía, que tenía algo político. En ese momento dice que también le contó a cuando estaba afuera, le alcanzó a contar a un periodista de New York Times lo que estaba sucediendo. A él también lo tuvieron por andar ahí de metiche, porque obviamente periodista tienes que ser metiche. Y dice que en un punto se acerca el comandante de seguridad y le dijo que lo iba a dejar pasar, se disculpó y dice, si nos dimos las manos, uno de los guardias de seguridad me dijo que solo estaba tratando de protegerme de los fanáticos que podían dañarme por usar la camisa. Más tarde, un representante de la FIFA también se disculpó con él. Dice, pero todo el episodio me dejó preguntándome cómo es para los Qataris comunes que puedan usar una camisa arcoiris cuando el mundo no está viendo. ¿Cómo es eso? Pues bueno, sí, obviamente que la vida para alguien de LGTBT, pues no es tan fácil en un país como Qatar. Pues bueno, ahí está el asunto. Vamos a otro tema importante. Oigan, bueno, está dándose un reporte donde se ve todavía la actividad en el Villarrica. Dice la ONEMI que prepara una prueba local de alerta masiva para teléfonos móviles este 24 de noviembre. Y bueno, pues hay que estar atentos a lo que esté haciendo el volcán Villarrica. Vamos a reportar si hay algún tipo de actividad más grande. En las próximas horas, en los próximos días ya lo estaremos reportando. También pueden checar la red de ONEMI directamente para que lo chequen. Pero aquí, bueno, trataremos de estar informándoles al momento. Vamos a otro asunto, otro también. ¿Qué onda con lo de los bailarines? ¿Verdad? Me llamó mucho la atención que andaban baili baili. Mira, aquí está otra imagen. Este es del Villarrica. No, este es de San Miguel, el Salvador, ¿no? San Miguel es en El Salvador. Otra vez también una erupción. Esta se dio el día de hoy, 21 de noviembre. Por si lo estás viendo otro día, que sepas que esto fue el 21. El volcán es de San Miguel, allá en El Salvador, ¿no? Vamos a otro reporte que está dándose en estos momentos un sismo, ¿no? Este, vamos a ver qué está pasando. Bueno, amigos, amigos, hay reporte de tsunami. De tsunami, hay un reporte de un sismo de 7.0 en la isla de Salomón con alerta de tsunami. Esto a pocas horas también de recuerdo del sismo que sucedió en Indonesia con bastantes fallecidos y más o menos 160 y tantos, ¿no? Casi 170 personas. Y según el Servicio Geológico de Estados Unidos, este tuvo magnitud de 7 en este momento. Tras lo que se emitió esta alerta de tsunami, el sismo tuvo una magnitud preliminar de 7.3, después se bajó a 7.0 y el tembló. Bueno, nada más. Esta es la información que comparte en este momento. Bueno, aquí estamos viendo directamente la página de la NOA y sí, en efecto, está confirmado. Hay una alerta de tsunami en estos momentos, un sismo de magnitud 7. La profundidad aparentemente fue de unos 12, 13 kilómetros de profundidad y déjenme ver si tienen aquí ya la profundidad, 15 kilómetros, 15 kilómetros ya la profundidad es lo que habría quedado. Entonces, bueno, alerta de tsunami el mismo día en el que más de 150, 160 personas habían perdido la vida. O sea, el día de hoy se levantaron sobre todo pues muchos niños, estudiantes y sus escuelas públicas colapsaron. Este bien, bien duro, la verdad, las imágenes que han estado circulando por las que hemos podido compartir, las hemos hecho, compartido, pero hay otras imágenes durísimas donde están rescatando. No, no es, obviamente la gente no esperó que llegaran los bomberos ni nada. Los mismos vecinos de las escuelas, de los colegios y todo esto se metieron y a quitar piedras y a sacar a todos los niños, a sacar a todos los muchachos de ahí. Este, pues sí, estuvo bien fuerte, sí, estuvo bien fuerte y ahora con otro tema. De momento, obviamente no sabemos si hubo daños o no en esa zona, pero pues miren, si muestro, si muestro las imágenes. ¿Qué tan cerca está Indonesia? Aquí estamos viendo que tienen, pues hay islas, ¿no? En la zona. Ahora, esas islas, ¿cuánta gente vive ahí? Pues complicado. ¿Cuántas? ¿Qué tan cerca nos está eso de Indonesia? Del otro sismo. Ah, mira, vamos a verlo, vamos a ver qué tan cerca está. Este es el sismo de, a ver, vamos a buscar el sismo de Indonesia. Permítanme tantito, a ver exactamente, el de 5.3, este fue en Oregon. 5.6, digo, un punto y aparte, pero ahorita regresamos, este sismo en Oregon de 5.2, esto nada más déjenme confirmar si fue hoy, sí fue hoy, fíjate, este no lo había visto. ¿Con 10 kilómetros de profundidad? Sí, 10 kilómetros de profundidad y en una zona en la que, mira, en esta zona, algún día va a haber un gran tsunami en esta zona, entre Oregon y California, aquí. En la de Cascade. Cascade, exactamente. Entonces, por aquí está, ¿verdad? Entonces, cualquier sismo en esta zona siempre preocupa, ¿no? Porque, bueno, y vendrá otro más grande. Entonces, atentos con este sismo 5.6, 5.3, para afirmar la magnitud, es de 5.2, 5.2 es como quedó, 10 kilómetros de profundidad, esto en esa zona, pues, de Estados Unidos. Y regresando al sismo del día de hoy, allá en Indonesia, vamos a ubicarnos, es el 5.2, a ver cómo quedó aquí, porque aquí, no sé, 4.9, este no, fueron ya casi 43, 44 sismos de la, de réplicas de la Indonesia, y en esta ocasión, dos de Kamchamka, por cierto, estos dos, el día de hoy también, ayer hicieron erupción dos volcanes, en esta zona, y ahora, en esa misma, bueno, no directamente en el volcán, pero a un ladito, se dan dos sismos, de 5.4, o 5.2, por ahí, entonces, ese es otro tema, también, que llamó la atención el día de hoy, y estoy buscando los sismos de, de Indonesia, no me marca ya, este, esta actividad, pero ahorita lo buscamos, ¿qué más? Bueno. Bueno, podemos rápidamente, antes de ver qué más pasa, ya en esta zona del mundo, con los sismos, y el tsunami, y todo esto, que nos acaba sacando todo, vamos a lo que viene, para los próximos días, en cuanto al clima, de entrada decirles, que tenemos posibilidades de nevadas, para la próxima semana, en Texas, al norte, y van a ser nevadas, aparentemente intensas, porque se habla de más de 60 centímetros, en el norte de Texas, eso es importante, para Oregon, para el estado de Washington, para el norte de California, pues también nevadas importantes, para el estado de Washington, podrían llegar, arriba de los 80 centímetros, en algunos puntos, y en, digamos que sea como el máximo, y el mínimo, serían como de unos 10, 6 centímetros, más o menos, en cuanto a nevadas, según lo que se reporta, el servicio meteorológico nacional, pues ayer comentaban, de cómo iba a estar ingresando, entre domingo, lunes, este frente frío, una masa de aire frío, que traería también, lluvias puntuales, en algunos puntos, por otro lado, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, tuvieron, y tienen la posibilidad, de fuertes lluvias, en un evento del norte, que trae también, rachas de viento importantes, para lo que es el Golfo de México, que también, pues es este, otro de los puntos, que hemos estado viendo, últimamente, que es por esta zona, entonces, estos vientos, si observamos, son vientos, que vienen, pues de dónde, pues del norte, son vientos, que vienen de esta zona, allá hacia Nueva Orleans, Texas, y luego bajan, hacia el Istmo y Golfo de Huentepec, por otro lado, otra cantidad, de vientos importantes, viene detrás de este fenómeno, que trajo mucho frío, Estados Unidos, y en los próximos días, vamos a ver, cómo otro fenómeno, se va a ir acercando, va a entrar, por la Colombia Británica, para acercarse, hacia los Estados Unidos, por ahí, del jueves o viernes, hacia Baja California, hacia Chihuahua, Coahuila, este Sonora, va a haber, una cantidad importante, de vientos, que va a traer también, un evento de norte, que va a afectar, espero que si se ve ahí, hacia toda esta zona, vamos a tener, un norte importante, en Veracruz, y Tamaulipas, pero también, que afectarán, vientos fuertes, hacia Coahuila, hacia Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, como ya dije, como se llama Durango, también, Chihuahua, en parte, Sonora, Baja California, Baja California Sur, y es lo que vamos a estar viendo, en las próximas semanas, vientos que, por ejemplo, el domingo 27, otra vez, pero esta vez, por la parte central, al norte, llegará un frente, con mucho viento, hacia Chihuahua, para el domingo próximo, entonces bueno, así, van a estar llegando, constantemente, dos días, y un día no, y así vamos a estar, vamos a otro, asunto importante, pero de momento, por lo menos, para lo que es el día de mañana, se espera que se mantenga estacionario, el frente frío 10, entonces vamos a tener, temperaturas frías, pero ya para el miércoles, jueves, mejora un poco la temperatura, y luego el fin de semana, que si regresan otra vez, temperaturas frías, ya veremos si viene con lluvia, sucesivamente va a ser frío, vamos a otro asunto, importante. Bueno, pues aquí están, en la primera imagen, que al menos ahorita, se está compartiendo, de este sismo, en las Islas Salomón, que se dieron el martes, para ellos, ¿verdad? Y pues bueno, la advertencia de tsunami, ahorita, es de 30 centímetros, a un metro, que podría golpear, a las Islas Salomón, con horas hasta de 30 centímetros, también Papua, y también se habla, dentro del primer ministro, de las Islas Salomón, aconsejó a las personas, mudarse a un terreno alto, por el momento, se dice, que no hay daños importantes, en los edificios de la capital, pero pues bueno, la gente se habla, que las acudidas, bueno ustedes mismos, lo pueden ver, estuvieron violentas, que arrojó televisiones, y otros artículos, un periodista independiente, llamado Charlie Perling, dijo, que pues bueno, a él le tocó sentirlo, justo cuando estaba, con su hijo, en ese momento, y bueno, el terremoto, dice que fue, bastante intenso, y se fue enorme, todos estamos conmucionados, todos corriendo, para todas, bueno pues ahí está, ahí está el asunto, otro sismo importante, duró 20 segundos, bueno, ahí está la información, vamos a los comentarios, a los comentarios.